Esto es rojo, fama contra fama Estoy ya cansado de estar endeudado Vente su sitio, nada aceptado Llemoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que le voy a volverme famoso A la fila de artistas y de canciones De televisión es que rompan 100 mil corazones Yo solo quiero pegarle la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde pepa tu corazón Yo solo quiero que la gente gaste Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo solo quiero que la gente gaste Yo solo quiero que la gente gaste En el rato de la televisión Y así será mi primer millón A la fila de artistas y de canciones Yo solo quiero que la gente gaste En donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente gaste Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curazao Desde Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegarle la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente gaste Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero que la gente gaste Y así será mi primer millón Para comprar una casa grande En donde quema tu corazón El Clan Rojo Y aquí está Raúl Martínez Raúl Martínez Chabla Lobos Chabla Lobos Rodrigo Díaz Rodrigo Díaz Paula Rivera Paula Rivera Nelson Mauricio Pacheco Nelson Mauricio Pacheco Oye y Paulito ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó enfermo? No sé qué tiene pero... Parece que está enfermo Un saludito Pablo Que no está viendo ¿Qué tiene? ¿Está enojado? ¿Qué tiene? No sé ¿Está enojado con él? ¿Está enojado? ¿Y sí? ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Está enojado? Está resfriado Está resfriado